Comenzamos con Germán, uno de los asesores comerciales de MS Automotores. Este fin de semana nos vende un Corsa. Hola, ¿cómo le va a toda la gente de Corrientes y del Chaco? Rosana, hoy te vamos a contar un poquito que estamos teniendo una promoción exclusiva para toda la gente de Corrientes y también del Chaco. Y te vamos a hablar de un auto en especial que la gente ya lo conoce y mucho, que es el Corsa Classic, el Corsita de toda la vida, el auto más vendido de la Argentina. Hoy lo van a tener todas las personas que quieran acceder a una financiación directamente de fábrica con un interés de solamente el 2.5%. Y es a modo anual, o sea que vas a pagar casi nada de interés por tu auto y vas a tener la posibilidad de que hoy te financiemos también hasta el 100% de ese vehículo, el Classic que siempre buscaste, ya sea para manejarte con tu familia o para trabajar. Ese auto te lo vamos a financiar hoy 100% y con un interés del 2.5%. Las imágenes están mostrando lo que es este Corsa Classic, pero danos algunas características técnicas que seduzcan al futuro comprador. Por supuesto que sí, el auto viene motor 1.4, uno de los motores más económicos de la gama. Ya es un auto que cuenta con todas las características, cuenta con aire acondicionado, dirección asistida, estéreo con CD, MP3, Bluetooth y todo. Y trae la particularidad de ser un auto en versión 4 puertas, que como te decía anteriormente, sirve tanto para trabajar o bien para salir a tomar unos matas en la costanera con la familia, para ir a hacerse un viajecito, un viajecito de relax. Sirve para todo el auto porque realmente es el auto más vendido y el auto más versátil que hay hoy por hoy en la industria automotriz. Y quien lo tiene, lo tiene Chevlet Argentina. Si el futuro comprador está mirando en este momento el programa, ¿cómo se contacta con ustedes? Es muy fácil, te podés dirigir a Corrientes a la avenida Independencia 4070 en el salón de Sebastiani o también, si te querés pegar una vuelta por acá por el showroom que tenemos en Resistencia, lo vas a hacer a la avenida 25 de Mayo 1661. Avenida 25 de Mayo entre calle 8 y 9 sería, como más lo conocen en Resistencia. O también te podés mandar un mensaje de texto o una llamada, o una breve llamada, una llamada perdida, al 3794-69-3690. Ese es el número, seguramente está apareciendo en pantalla, para que vos puedas acceder a tu cero kilómetro y también podés enviar la frase MS al 1919 y uno de los asesores comerciales se va a comunicar a la brevedad con cualquier comprador o futuro comprador que quiera tener un Corsa Classic de la mejor manera. Gracias como siempre. A ustedes. Gracias.